Aquí está más o menos, a veces semanas estamos sufriendo, haciendo mucha fila y nos están dando limitados, porque están cargando solo 500 bolivianos. Ese sería el único de cargar de 10, no sé por qué está atrasado hace mucho, mucha fila aquí en Bolivia. Vos cargas, por ejemplo, ¿y cuánto te dura? Eso me dura apenas dos días o tres días. ¿Y luego cuánto tenés que esperar? Luego esperamos apenas dos o tres días. ¿Y se demora el trabajo, se paraliza? Sí, eso sí, se paraliza todo el trabajo, ¿no? Nada más, sería parte de mí, decirlo. ¿Cuántas horas tienen que hacer fila acá para cargar también? Estamos esperando a veces todo el día. En la anterior semana, cuando no llegaba el diésel, era todo el día, desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Cuántos da el litro de diésel acá? 372. 372, Bolivia. Bolivia, sí.